Soy un noticiero del Canal 13. Me llamo Akshay Amen y se llama Derek Farn. Hoy es el 2 de Mayo. Vamos a empezar con el tiempo. Y ahora te presento a Nick Farn. Hola, tengo el tiempo. Ahora la temperatura es 110 grados y va a continuar todo el día. Hace calor y hace sol. No hay nubes o lluvia, pero esta noche va a nevar mucho. No olvides llevar tu abrigo y las gafas de sol. Ahora las noticias locales. Un gato fue arriba encima de un árbol en el parque. La policía está allí. Estamos esperando para su rescate seguro. Ahora es el tiempo para los deportes. En los deportes hay noticia buena. Los Detroit Lions ganaron el Super Bowl con los Cleveland Browns. Detroit tiene suerte. Los Pistons y los Red Wings también ganaron sus partidos anterior. Gracias, Nick. En las noticias nacionales. La elección presidencial terminó ayer. Ralph Nader ganó esta elección. Nader dijo que va a terminar la guerra en Iraq antes del próximo año. Estamos esperando para esta acción. Tengo las noticias internacionales. La semana pasada aprendimos que Irán y Corea del Norte juntos están planeando atacar los Estados Unidos y Israel. Todo el mundo tiene miedo de este ataque. Es el final del noticiero del Canal 13. Gracias para mirarnos. Adiós hasta mañana. De Akshay Amen. Derek Fine. Y Nick Brown.